Esta siguiente canción, amigos, es para todos los enamorados, oigan, hermanos, y en esta noche, hermanos. No es verdad que hay aún menos un metro, ¿no? Esta es la siguiente canción, la gente que fue muy, pero muy especial. No es como puede ser, la segunda vez. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, me sube el micrófono de mi compañero David, compadre. A ver, amigo, señor, bueno, hermano, gracias, compadre. Gracias, compadre, señor. No me dijiste hace rato que quieres pasar a creer alrededor de, compadre. Algo muy especial esta noche. Y bueno, ¿quieres llamar a alguien? Aquí es el señor. Y a la mujer, 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 a la mujer. Jessica. Jessica, ¿dónde conociste Jessica? Hace siete años que es, ¿sabes, José? Ahora sí, compadre, yo creo que esto ya será muy personal. Suéltate el micrófono a mi compara y vamos a dejar de jugar nosotros. Esto no es fácil, así que vamos a dar la chance de volcar a tener ese micrófono. Lo que va a decir, ya lo mando, me aseguré al mundo. Y en el escenario soy yo muy rico. Y en el escenario soy yo muy rico. Con un saludo señal, señor. Y con un saludo señal. Y con un saludo señal. Un aplauso, un aplauso a mis amigos. Un saludo señal. Muchas felicidades muchachos El aplauso fuerte para ellos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dejenme decirles que nada mas Vemos ellos enamorados Esta coche nena Un abrazo Hasta se siente Un abrazo 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 Daniela, ¿dónde estás, Daniela? Vas a venir, Daniela, estás en Viva, ¿verdad? ¿Dónde conociste, Daniela? Rapidito, el nombre de Daniela. La comisión fue el mismo de ustedes. El grupo de él, el grupo de él, el grupo de él, el grupo de él. Aquí mismo. Mira nada más, Daniela, ¿cómo estás? Quiero que sepas. Quieres como yo de mi vida. Quiero que sepas. 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 A ver si lo lleva. ¡O puedes agradecer! ¡No vas, amadre! Como vengan mis amigos, muchas felicidades. Mis amigos, a fiel, a fiela. Muchas, muchas felicidades. Aunque comenzó el vuelo, mira, compadre. ¿Cómo que da esta noche para nada, compadre? ¡El rito de los enamorados, amadre!